... Ha hecho su ingreso al Salón Blanco de esta Casa de Gobierno el señor Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y el señor Presidente de la República del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski Godard. Ambos mandatarios realizarán declaración conjunta a la prensa. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. En primer lugar lo hace el señor Presidente de la República Argentina. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy para darle la bienvenida al distinguido Presidente Kuczynski y ratificarle una vez más entre todos el profundo afecto que existe desde el pueblo argentino al pueblo peruano. Y sobre todo porque sobrevivimos al fútbol en paz. Tuvimos un empate que nos colocó en el Mundial a nosotros y estaremos todos juntos a Perú en el desempate con Nueva Zelanda. Pero también quiero decirles que hoy tuvimos una conversación muy productiva en la cual hemos reiterado que en este mundo global, lleno de desafíos, queremos afianzar este vínculo, complementarnos más, realmente relanzar las relaciones comerciales. Y alrededor de esto hemos firmado 8 acuerdos que esperamos posibiliten un mayor comercio entre nuestros sectores privados. y a la vez también una mayor integración cultural en temas de defensa. Y seguir trabajando juntos, Presidente, que lo hemos hecho muy bien en el combate del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que realmente es una pesadilla para ambos pueblos y para la tranquilidad de la familia, de la sociedad peruana y argentina. Y también esperamos seguir trabajando en temas de infraestructura. Hoy mismo están reunidos los Ministros de Transporte viendo cómo complementar todo el tema de infraestructuras, especialmente incrementar el tráfico aéreo, tener más vuelos entre ambos países, que siempre es una puerta de entrada que otras cosas maravillosas sucedan. También hemos hablado de la importancia de seguir acercando a Mercosur con la alianza del Pacífico. Perú es un jugador muy importante dentro de la alianza del Pacífico. Y esperamos que nos ayude a que este puente y este camino que hemos fijado también se acelere, porque creemos que esa integración es beneficiosa para ambos. Después tuvimos un capítulo triste, que es compartir nuestra preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela. Realmente lo único que vemos es, pasan los años, los meses y las cosas están cada vez peor. Y creemos que tenemos que seguir trabajando juntos en el Grupo de Lima, donde estamos intentando plantear una agenda que exprese hacia el mundo lo que está pasando en la región, lo que está pasando a partir de lo que pasa en Venezuela. Y entre todo, seguir reclamando por respeto a los derechos humanos y que haya realmente una elección pronto y transparente que le permita a los venezolanos volver a elegir quienes lo conducen. Y después también, hablando no solo de la relación bilateral y los temas regionales, sino de las relaciones multilaterales, valoramos mucho la presencia que va a tener Perú en pocas semanas en la reunión ministerial de la OMC acá en Buenos Aires, porque también tenemos que encontrar formas de seguir defendiendo lo que creemos, que es no a los muros y sí al mayor comercio entre nuestros países, que es lo que ha permitido que aquellos que lo han hecho de la mejor manera, han tenido los mejores crecimientos y los mejores desarrollos para su gente. Así que nuevamente, felicitarlo por estar acá, por habernos acompañado, sé que ha tenido una participación esterar en el foro iberoamericano, y esperando realmente que a partir de esta reunión PPK, aceleremos y transformemos tanto afecto en hechos concretos que permitan mejorar la calidad de vida, generar más empleo, que reducir la pobreza en ambos países, que es una deuda que todos tenemos. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski-Godaro. Muchas gracias, Presidente. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente en Buenos Aires. Veo que hay un desarrollo tremendo que está ocurriendo aquí en Puerto Madero, aquí detrás de nosotros. Yo no tenía idea de la escala de este progreso que se ve realmente impresionante. Y quiero primero reiterar el deseo del Perú de fortalecer las tradicionales buenas relaciones que hemos tenido con Argentina, sobre todo en el campo cultural y económico. En el campo económico tenemos que fortalecer nuestro acuerdo de complementación económica y ahí hay algunos temas pendientes que vamos a tratar de solucionar lo más rápido posible, incluyendo el tema de la franja de precios del maíz y el tema del biodiesel. O sea que hay la mejor disposición para que el consumidor peruano pueda beneficiarse de la pampa argentina. En cuanto a la cultura, lo que queremos es, como San Martín pues tuvo un papel tan crucial en nuestra independencia, cuyo bicentenario se festeja el 28 de julio del 2021, el último día del mandato, queremos fortalecer la presencia argentina en eso. Tenemos algunas ideas que ya hemos esbozado en nuestra conversación y vamos a ver cómo las desarrollamos. Y finalmente quiero recoger el tema internacional que usted, presidente, ha mencionado porque América Latina es una democracia. América Latina, como lo dije hace un rato atrás en el foro Iberoamérica, tenía 8% del producto mundial hace 100 años y lo sigue teniendo. Y alguien nos ganó y nosotros les tenemos que ganar a ellos. Y para hacer eso, tenemos que empujar las economías dentro del marco de la libertad y la democracia. Y por eso tomamos posiciones bien conocidas en el caso que usted mencionó y de otros también. Y la receta es simple, la ejecución es compleja. La receta, libertad, inversión, infraestructura, crecimiento. Y junto con eso, progreso social, porque si no la gente no nos va a acompañar y va a decir qué estamos haciendo ahí. Y esa es la receta. La ejecución, como todos sabemos, es más difícil. Pero yo veo que aquí en Argentina tú estás haciendo un esfuerzo exitosísimo. Te deseamos todo lo mejor en este esfuerzo. Y por el lado nuestro, ahí en los Andes, que compartimos con ustedes, seguimos trabajando fuerte en el mismo empeño. Muchas gracias. Señoras y señores, finalizadas las palabras de ambos mandatarios, damos definitivamente cerrada esta... Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.